El caso de esta mujer que fallecía de un balazo en el cráneo, ocurría en un asentamiento en Villaliza. La primera versión era que un hombre había llegado días atrás, había realizado amenazas requiriendo un dinero, pero aparentemente hay cambios en esta versión. Francisco, contanos por favor. Muy buenos días, Fito, a los compañeros y a toda la teleaudiencia. Y también déjame un momento, por favor, saludar a mi queridísima madre en este día. La felicito a ella y también a todas las madres del país. Lastimosamente hay que empezar con este tema que se da. Hácelo bien, ¿cómo se llama tu mamá? Aña Aureliana, la señora Aureliana Lucichi. Bueno, un gran abrazo entonces a tu madre. Seguramente estaba viendo siempre una televidente muy fanática tuya, Fito, por cierto. Ah, en serio, mira un poco. Bueno, beso Aña Aureliana. Sí, 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 con papá siempre te ven. Ahora sí, Francisco. Bueno, lastimosamente, como bien decimos, tenemos que pasar ya a esta noticia que se da durante la tarde de ayer en la zona de Villaliza con respecto a la muerte de esta mujer de tan solo 19 años. Como se mencionaba, en un primer momento el supuesto autor era un hombre que llegaba a la casa, que ya había amenazado a esta mujer y que supuestamente llegó para matarla directamente y luego escapó del lugar. Pero, tras una investigación por parte de la Policía Nacional, se logró identificar al supuesto autor y también esclarecer las circunstancias de este hecho. Porque aparentemente el autor, el supuesto autor, sería un chico de tan solo 12 años de edad, Fito, que estaba jugando con un arma de fuego, el cual se utilizó para cometer este homicidio. Ya estamos con el comisario Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigaciones del Área Central. Comisario, decíamos, primeramente se intentó llegar al punto un caso de ajuste de cuentas, pero finalmente fue un homicidio accidental. Sí, justamente ayer se hizo el trabajo de campo. La hermana y los parientes que estaban en el lugar, el hecho, estaban tirados de que una hipótesis del hecho de que el homicidio fue a causa de un ajuste de cuentas. Las primeras informaciones que dio los familiares. También dijeron de que se fugaron hacia un lugar donde revisamos los circuitos cerrados y no coincidía con eso, porque no aparecía la persona que supuestamente había disparado y a consecuencia de una supuesta cuenta y se había ido hacia el lugar. Volvimos en el lugar, hablamos con diferentes parientes, entre el primo, la hermana, vecinos, y una de las tías le convence a una de las sobrinas y parientes de la afinada, de la hermana de la afinada, de que digan lo que realmente pasó, porque ellos ya estaban hablando por WhatsApp y ahí ya estaban diciendo realmente lo que pasó, que no era un ajuste de cuentas, sino que era algo accidental, ¿verdad? Y ahí empezó la otra versión de que realmente el arma tenía un menor de edad, de 17 años, y que le había dado a otro niño de 12 años y que le había dicho que haga un disparo al aire. ¿Tipo de juego? Tipo jugando, ¿verdad? Y lástimos, antes estaba la afinada ahí caminando hacia él y recibió un impacto de bala en la cabeza. La altura de la ceja. Decimos que esta vivienda ya fue allanada en varias ocasiones justamente por la venta de drogas en el sitio, la familia de la mujer fallecida se encuentra prácticamente, todos los integrantes están en la cárcel. Sí, justamente ese es un punto importante que me hace acordar, de que la afinada tenía un novio que está en la cárcel, su ex pareja también está en la cárcel, su mamá, su papá y su hermano. Están en la cárcel. Su hermana, que estaba también ahí, está embarazada de ocho meses, por eso ya no se fue a la cárcel porque también se había encontrado por ella droga. O sea que el presunto autor, este menor de tan solo 12 años, ¿sería un presunto adicto que se sabe? Bueno, todos son adictos ahí, Francisco. Por el perfil que uno pueda ver, no hace falta ser profesional en el campo, ya puede definir que es adicto. Aparte de eso, el lugar donde ayer estuvimos con la fiscal Soledad González, que también estuvo apoyando, apoyó en todo momento el procedimiento, pudimos ver que es un lugar de consumo y distribución de drogas. Ese lugar, según las averiguaciones que hicimos por gente de la comisaría, se había llanado ya ocho veces, en ocho oportunidades. El menor es inimputable. ¿Quedó nuevamente a cargo de sus padres? ¿Fue detenido? Sí. Sí. Cuando le detuvimos al menor de 17 años, no indicó dónde estaba el arma homicida que él utilizó. O sea que le había dado al chico de 12 años. Supimos la identidad de él. Hablamos con todo bajo dirección de la fiscal. Hablamos con la mamá del niño. Y el niño está en su casa y nos acompaña. La mamá, el niño. Y se hizo, se le hizo la prueba. Eso es para también, porque, yendo, o sea, teniendo en cuenta la cadena de custodia, tanto del arma y del procedimiento en sí, le pedimos que él lo acompañe hasta la comisaría, donde se hizo todas las pruebas. Tanto el menor de 17 años y el de 12 años. Se devolvió entonces a sus familias al chico de 12 años. Y sí, es como corresponde, ¿verdad? Está bajo resguardo de la mamá y bajo responsabilidad de la mamá, ¿verdad? Que guarde, que guarde primeramente, no reclusión, pero que se quede en su casa hasta tanto recibe otra instrucción de la fiscal. Pero hay que decir que la madre de este chico también ya cuenta con antecedentes. Justamente ese otro detalle, que la mamá del menor, de este niño de 12 años, tiene cuatro antecedentes por ultragravado. Imagínense ustedes, compañeros, finalmente, cómo termina toda esta triste historia, porque según los investigadores, en ese lugar se comercializaba, se consumía drogas y prácticamente de manera accidental termina sedando este desenlace, Fito. Sí, hay que decir, las personas que sufren una adicción son personas que tienen una enfermedad, no son delincuentes de por sí, pero las drogas están destruyendo comunidades enteras.